bueno hola a todos mis amigos de youtube estamos en otro tutorial de luigi 970 y en esta ocasión les enseñare como personalizar su pendrive bueno realizamos los siguientes pasos lo primero que hacemos es dirigirnos a este link para descargar el programa se los dejare en la descripcion del video lo copian y lo pegan y aqui esta este esta subido por mi mismo luigi bueno despues de eso lo descargan y esperan el tiempo pero yo como tengo premium no espero tiempo ya pero ya lo tengo descargado por eso no lo voy a volver a bajar hasta aquí bueno una vez después de realizar esto le damos yo creé esta carpeta para extraer aquí los archivos le vamos a extraer ficheros vamos a ver en usb de este archivo porque ya lo tenía extraído veamos que si y aquí como está ejecutamos este que es un ejecutable es un ex seleccionamos este la unidad de aquí aquí le ponemos el nombre aquí se escoge el color de la letra aquí podemos coger el icono por ejemplo este de aquí y la imagen que queramos le damos en aplicar y si todo ha salido bien estará aplicado como pueden ver está aplicado bueno eso ha sido todo en otro tutorial les enseñare como crear este un archivo con restricciones por ejemplo este de aquí me pide password para acceder voy a dar en cancelar bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado comenten puntúen y suscríbanse gracias por ver los tutoriales de luigi 970 suscríbete comenta y puntúa hasta la próxima y y y y y y y